Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense afirma que aunque el coronavirus se ha convertido en una emergencia, no hay que descuidar las demás enfermedades como la malaria, el zika, entre otros. Igualmente la alerta desde el Movimiento Comunal es que por estar frente a esta prioridad, que efectivamente es eso, prioridad nacional y local, no descuidemos otras enfermedades que puede ser que nos vayan ahí como el fuego de acerrín, caminando y que entonces resolvemos una gran situación de país y del mundo, pero descuidamos otra. Entonces aquí es el alerta comunitaria que tiene que tener el brigadista, el promotor, el colbol, la partera, el líder comunal, los equipos locales, para que estemos al tanto de todas aquellas enfermedades que incluso por época se atacan a nivel de hogar y de comunidades y de país, pero también por condiciones también propias de esta época, como son las polvaredas y una serie de condiciones que te afectan también otras enfermedades. Entre ellas, por ejemplo, el tema de la malaria, que no la podemos descuidar. Sabemos que es una epidemia concentrada que tenemos en la costa caribe norte, pero el alerta es para todo el país desde el punto de vista de estar atento a que no se expanda a otros territorios de Nicaragua. Igualmente, pues, aunque tenemos una situación baja, pero no te puedes descuidar del dengue, el chikungunya, el zika, de una serie de condiciones, incluso en estas condiciones tenemos que aprender, poder redoblar y reforzar aquellas conductas, aquellos llamados, aquellas orientaciones, aquellas consejerías que hemos hecho en materia de salud preventiva, desde la atención primaria de la salud, para que este coronavirus, este COVID-19, nos deje extraordinarias lecciones de vida como personas, como familias, en el sentido, por ejemplo, del lavado de manos, que es vital. El lavado de manos tiene que ser con COVID o sin COVID. Picado afirma que, desde el nivel comunitario, hay una gran responsabilidad de prevenir la enfermedad del coronavirus, poniendo en práctica las medidas de prevención. La conducta preventiva, de autocuido, de tal manera que, como hemos dicho, es hora de la comunidad, es hora de la participación, es hora de que yo cuide mi salud, proteja mi salud. De tal forma que, haciendo esto, pues estaremos contribuyendo sustantivamente a evitar la expansión de lo que se llama la pandemia en el mundo. La situación que tenemos en el país, ya sabemos cuántos casos hay, pero que tenemos que estar, como dice el dicho, ojo al Cristo, desde el punto de vista de no dormirnos y evitar cualquier tipo, o más bien asumir todas las medidas que se están recomendando por parte del Ministerio de Salud y todas aquellas que sean viables desde el punto de vista de la prevención. Noticias 12, Darlene Tellez.